Bueno, en materia laboral, salarial, de seguridad social, de prevención, asistencia y trabajo social, el Ministerio de Trabajo tiene implementadas 36 medidas. Aquí yo quisiera empezar ratificando algo que hemos hablado en meses anteriores, que es que todas esas medidas, todas se mantienen vigentes. No hay una fecha de caducidad establecida para esas medidas. ¿Por qué no tienen fecha de caducidad? ¿Por qué tenemos que mantenerla en el tiempo? Porque se mantiene la situación epidemiológica del país, que ha sido la causa por la cual se adoptaron este grupo de medidas. Y decirle a la población que cualquier modificación, que sería ya de cara a cuando empecemos a enfrentar las etapas posteriores de recuperación, tal como se ha hecho hasta ahora, nosotros oportunamente informaremos a la población, por tanto no hay por qué extrañarse, por qué alterarse, por qué ponerse nerviosos, realmente esto no va a pasar. Si nosotros estamos llamando a extremar las medidas, no estamos en el momento de abrir todos los centros de trabajo con la normalidad que teníamos anteriormente. Me refiero fundamentalmente al sector presupuestado de la economía, porque el sector productivo de la economía se ha mantenido elaborando prácticamente a tiempo completo, con excepción de aquellas actividades que han tenido una afectación, como por ejemplo por el tema del turismo, la actividad turística del país, el grupo de administración empresarial y así otro grupo de trabajadores. Pero en lo fundamental la actividad productiva del país se ha mantenido. Y no es este momento de hacer nada que ponga en peligro todo ese proceso que se ha hecho. Incluso nosotros tenemos un grupo de medidas que esta etapa de pandemia han validado la necesidad de mantenerla en el tiempo, más allá de que exista o no coronavirus, porque han tenido una implementación satisfactoria y es necesario que se continúen en el tiempo. Tal es el caso de los trabajadores que laboran a distancia. Hoy por hoy tenemos más de 600.000 trabajadores que laboran a distancia. Recordar que nosotros cuando hablamos la primera vez en la televisión al respecto, logramos que fue sobre el mes de septiembre del pasado año, habíamos logrado la cifra de 30.000 trabajadores por cuenta propia. Y ya nosotros estamos, o sea, pasa ya de medio millón de personas. Ahora, hay un grupo de provincias que ha aplicado mucho más esta modalidad de empleo. Ahí significan, por ejemplo, lo que tiene aplicado Pinar del Río, proporcionalmente con la cantidad de trabajadores que tiene Pinar del Río, Santispíritu, Las Tunas, Granma, Guantánamo. Son provincias que tienen realmente una cifra de trabajadores a distancia superiores. Y hay otros organismos que por naturaleza de la labor que realizan, la forma en que se desarrolla el trabajo, también han tenido una aplicación mayor de esta modalidad, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comunicaciones. Lo positivo en esta parte es que ya se extendió a todos los territorios, que no era así anteriormente, y se extendió a todos los organismos, con mayor o menor medida, pero sí está implementado. ¿Se va comprendiendo mejor entre las administraciones las posibilidades que brinda el trabajo del cáncer? Sí, nosotros tenemos que romper con esa tradición de horas de trabajo en la oficina por resultados del trabajo. Eso yo sé que cuesta, cuesta romper esos esquemas, pero lo importante es que la labor se desarrolle. El trabajo a distancia es beneficioso para todo el mundo, es beneficioso para la entidad y es beneficioso para el trabajador. El trabajo se realiza, inclusive la propia ausencia, la no presencia, por no decir no es ausencia, es no presencia del trabajador en la entidad, hace que haya ahorros de los gastos en la entidad. El trabajador no se afecta salarialmente porque cobre el 100% de su salario. Inclusive se hizo al inicio una consulta de que había un grupo de trabajadores que tienen autorizado el estipendio del almuerzo y se permitió también que estas personas, porque no importa el lugar donde estén trabajando, lo importante es que hagan el trabajo y que lo hagan con calidad y que pueda medirse, pueda evaluarse. Aquí siempre el Ministerio de Comunicaciones ha alertado el tema de la ciberseguridad, que en este teletrabajo también es importante, el tratamiento a la información clasificada, que es importante, pero bajo estos principios es necesario, es una necesidad continuar potenciando el teletrabajo, inclusive, es una combinación perfecta entre la vida laboral y la vida familiar del trabajador, que a veces, inclusive para trabajadores, adultos mayores es una importante opción y para un grupo de jóvenes y de cualquier edad, el teletrabajo es una... Incluso es menos precioso el transporte público cuando se restablezca, porque las personas que están en el teletrabajo no tienen necesidad de, a una hora determinada, llegar al trabajo, por lo tanto, en esos horarios picos del transporte también les da una presión. Y ahí, por ejemplo, los informáticos tienen la costumbre mucho de programar cuando están solos, cuando están tranquilos, de programar en la noche, esa es una modalidad excelente para los que trabajan en los temas que tienen que ver con la informática. Y nosotros tenemos que seguir, porque aún cuando tenemos más de 600.000 trabajadores, solo representan el 22% del total de trabajadores. Entonces, ahí todavía tenemos que seguir insistiendo. Hay un grupo de adultos mayores que recordamos es la medida que se adoptó para aquellos adultos mayores y otros que por las condiciones de salud que tenían eran fragiles, eran vulnerables ante la COVID-19, que se indicó que se mantuvieran protegidos en su casa. Inicialmente fueron para los adultos mayores y después esta medida se extendió para el resto de otros trabajadores, no adultos mayores, a partir de las patologías que presentaban. En estos momentos hay 68.060 trabajadores que reciben esta garantía salarial. Hay 86.000 madres que se mantenían al cuidado de sus hijos cuando suspendieron las clases en la educación primaria y especial. Y también, aún cuando los círculos infantiles no se cerraron nunca, se mantuvieron prestando, se mantienen de hecho, prestando el servicio. Es un grupo de madres que determinaron por voluntad propia para proteger a sus niños y no llevarlos al círculo. Y también esas madres que sobrepasan ya las 86.834 madres también están beneficiadas con esta garantía. Esta garantía es del 100%, el primer mes del salario básico, y el 60% a partir del segundo mes. Y aquí la palabra clave es a partir de. Quiere decir que no es que es un segundo mes y ya. O sea, el primer mes al 100%, el segundo, el tercero, y hasta tanto se determine que cesan las condiciones por las cuales se aprobaron la medida que oficialmente, reitero, se informarán por el gobierno. Tenemos en estos momentos también 12.208 trabajadores que están en aislamiento preventivo, que reciben el 100% del salario, y hay otro grupo de trabajadores que permanecen fuera de la entidad, 266.000, por otras causas. Por ejemplo, porque están de licencia de maternidad, porque están enfermos de certificado médico, porque están de subsidio, hasta trabajadores de vacaciones. O sea, hay un grupo de trabajadores también que durante este periodo se mantienen protegidos fuera de la entidad. Ahora, un tema que ahí en el reportaje que acabamos de ver de los trabajadores interrumpidos en las terrazas hay organismos que han trabajado muy bien el tema de la interrupción laboral, porque ante la interrupción laboral la principal protección que se le puede dar a un trabajador es buscarle otro empleo, más que una garantía salarial, porque siempre la garantía salarial, aunque protege, pero en cuantías mucho menores que lo que pudiera hacer el salario. Y el Ministerio de Turismo ha sido uno de los organismos que verdaderamente ha marchado a la vanguardia en la búsqueda alternativa para reubicar a sus trabajadores. También el Ministerio de Comercio Interior hizo una adecuación rápida a partir de la serie de determinados centros gastronómicos. Nosotros en este momento tenemos 142.510 trabajadores interrumpidos y tenemos 40.698 reubicados. O sea, el 29% reubicado. Esto debía ser más. Realmente debía haber muchos trabajadores más reubicados porque sí hay necesidades de empleo, sí hay necesidades de prestación de servicios. Y fíjense que esos trabajadores que se han reubicado, algunos han sido en un cargo, en otro cargo, pero algunos han ido a prestar servicios. Servicios que se cobran después al Ministerio de Salud Pública como parte de todo este proceso, como todo el tema que tiene que ver con las plazas vacantes, las plazas del sistema de salud, laboral en los centros de aislamiento, vincularse a las pesquisas. Hay un grupo de trabajadores que además de esto que se vieron aquí que se han vinculado a las labores de producción y otro grupo de personas, un grupo importante de personas, se han dedicado a la atención a las personas vulnerables y a llevarles todos los servicios que en este momento necesitan estas personas. Y hay un grupo de trabajadores que en estos momentos están cobrando garantía salarial. garantía salarial que también es el 100% del salario básico el primer mes y el 60% del salario en el segundo mes. Hay organismos que tienen interrupciones discontinuas sobre todo en la industria pero que están asociadas fundamentalmente al tema de la materia prima. Una cosa que tampoco es nueva para nuestro país porque somos un país bloqueado y naturalmente en estas condiciones el bloqueo arreciado como está todavía influye negativamente en esta situación. Y otros que tienen interrupciones continuas como el grupo de administración empresarial la OCDE Cubana Can el grupo empresarial automotor porque al cerrarse el transporte y toda esta agencia de pasajes esos trabajadores están a tiempo completo o interruptos. Y lamentablemente tengo que decir lamentablemente hay un grupo de trabajadores que aún existiendo trabajos que aún buscando en la entidad una reubicación injustificadamente no la aceptaron. Son minorías pero realmente no debía pasar que son estos 13.900 trabajadores. Sobre este tema las dudas fundamentales que hay es quién paga el salario del trabajador y trabajadores que han escrito y han dicho estoy trabajando estoy reubicado y no me han pagado. Entonces nosotros esto no es nuevo esto es una cuestión que se mantiene como siempre el que está recibiendo el servicio de ese trabajador es el que debe pagar el salario y si es asociado a las labores de la COVID está establecido todo un sistema y todo un mecanismo inclusive estadísticamente cómo se computa y cómo se van a contabilizar todos estos gastos pero hay que pagarle al trabajador por la labor que está haciendo y esto es importante porque le digo de las dudas que tenemos nosotros de la población son mayoritarias en estos momentos el tema del pago de la laboral en el campo o en la agricultura los que están laborando en tareas de salud es el Ministerio de Salud Pública es decir son las entidades que están recibiendo el servicio de esas personas el que está recibiendo el servicio de los trabajadores es el que debe el que debe pagar de todas formas estamos viendo números ministras que son cientos de miles de trabajadores de alguna manera protegidos por las diferentes acciones que el gobierno ha desarrollado sea para los mayores de edad sea para los que están interruptos sea para los que están reubicados es decir se está hablando de una protección que incluso excede lo que está establecido en el código de trabajo que plantea solo un 100% de salario en el primer mes y después ya no hay más pago en este caso ha habido un tratamiento excepcional del gobierno ante una situación excepcional muy interesante tu observación porque esto es una protección mayor como tú decías que lo que establece la ley en estos momentos es un beneficio realmente hay un grupo de estas medidas verdaderamente son un beneficio total a los trabajadores porque nosotros en una situación como esta nunca la habíamos experimentado inclusive nosotros de cara a futuro las normas de nosotros el capítulo de situaciones excepcionales que hasta ahora estaba dedicada más bien al tema de los ciclones al tema de las situaciones climatológicas ya estamos en otras en otras condiciones que hay que también modelar todas estas situaciones que de cara a futuro pudieran mantenerse porque bueno realmente había situaciones muy puntuales ante esta COVID que no tenían un respaldo en las leyes pero rápidamente se le buscó un respaldo porque todas estas resoluciones todas estas decisiones estarán respaldadas están respaldadas jurídicamente aquí también resaltar un pago adicional que se aprobó para aquellos trabajadores asistentes integrales de servicios de salud y operarios de equipos de lavandería que actualmente elaboran en los 31 hospitales donde se atienden pacientes confirmados o sospechosos de alto riesgo mientras se mantenga la pandemia esto es una medida que está destinada a abarcar más de 3.000 trabajadores y que tiene un costo mensual de 847 pesos o sea realmente el país está haciendo ingentes esfuerzos para que 847.000 en el largo de las personas un saludo un saludo y que está haciendo en los 5.000 en los 2.000